Este tema la inspiración del compositor brasileño como es Cecilio Nena dedicado a los flamantes esposos es lo que dice así y quiero que cante este recuerdo recuerdo de amor y solo aquí pensando en esta oscuridad no puedo ver que todo acabó pienso en tus besos en todo lo que fuimos no puedo ver que tú ya no estás quiero que olvide tus besos solo vienen a mi mente los bellos recuerdos que vivimos juntos me diré sube en el otro recuerdo el cariño que una vez juramos nunca separar y lo dicen cuando quiero ser en tu alma tu recuerdo de amor todavía amor por estar a tu lado quiero ser como siempre en tu vida cuando me amó y donde están los enamorados a ver las manos arriba aquellos que recordamos a ese amor tengo que olvidar de tus besos y quiero olvidar de tus besos y solo vienen a mi mente los bellos recuerdos que vivimos juntos venidos un besos venidos un besos venidos un beso en el otro con eso nos abrazar recuerdo el cariño que una vez que una vez juramos nunca separarán cuándo 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 daría amor porque no me olvidaras quiero ser en tu alma un recuerdo de amor cuándo daría amor por estar a tu lado quiero ser por siempre en tu vida un recuerdo de amor cuándo daría amor porque no me olvidaras quiero ser en tu alma un recuerdo de amor cuándo daría amor por estar a tu lado quiero ser por siempre en tu vida un recuerdo de amor cuándo daría amor por estar a tu lado cuándo daría amor cuándo daría amor erte amor cuándo daría amor Me enamoré al oír tu voz Cerré en los ojos y te imaginé Hablándome cosas de amor Me enamoré al oír tu voz Cerré en los ojos y te imaginé Hablándome cosas de amor Estas palabras que yo escuché En esa radio donde estabas tú En esa radio donde estabas tú Sin saber de ti Y esa sonrisa que suavece yo Llegó a mi alma y allí se quedó Como quisiera tenerte aquí Sin cruzando mi corazón Sin cruzando mi corazón Háblame al oído Dedicado por más Regalándome tu voz Dime que tú sueñas con que alguien que te escuche Regal una rosa Te declaré tu amor Hablame al oído Y decir que tu voz me da vida Esta dulce canción Me enamoré sin saber de ti Y esa sonrisa que suavece yo Y esa sonrisa que suavece yo Llegó a mi alma y allí se quedó Como quisiera tenerte aquí Sin cruzando mi corazón Sin cruzando mi corazón Hablándome al oído Suavecito 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 Dedicame un poema Regalándome tu voz Dime que tú sueñas con que alguien que te escuche Regalé una rosa Que te declaré este amor Hablame al oído Suavecito 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 Que tú me gustan esta dulce canción Esta dulce canción Háblame al oído Háblame mi amor El tema de Martínez y González Seguimos con la música Quiero que sigan cantando Por favor, canten con nosotros No tengan vergüenza Por esta vez sean sinvergüenzas Por favor Este tema de José Barros Que dice Y viene así De esta manera Mucho sabor Mucho sabor Mucho sabor Soy un llanto Que atraviesa el espacio Para llegar a Dios Es el llanto De los niños que sufren Y con la gente que sos Es el llanto De las madres que quieblan Y desesperación Es el llanto Es el llanto de Dios ¡Cantamos! ¡Bio! ¡Mai! ¿Por qué te pegas De tenis de sangre En la tierra de Dios? ¿Por qué no deja Que en los campos Nazca nueva floración? ¡Otra vez! ¡Bio! ¿Por qué no? ¡Tan más! Que reine el amor Que puedan los niños Dormir en sus curas Corriendo de amor ¡Una vez más! ¡Bio! ¿Por qué no permiten Que reine el amor? ¡Bio! 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 Dormir en un amor Que atraviese el espacio Para llegar a Dios Este llanto de los niños que sufren, es un antepasor Este llanto de las madres que quebran en desesperación Este llanto es un llanto de Dios La violencia, su maldita violencia ¿Por qué te pegas desde aquí de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejes que nos trajamos esta nueva adoración? Violencia, ¿por qué no permiten que reírle la paz? Que reírle el amor, que puedan los niños dormir en sus curas sorprendido de amor Violencia, ¿por qué no permiten que reírle la paz? Con tu sabor Y la banda con amor Arriba mi gente Cada momento, yo soy tu para ti Llega a mi mente, recuerdos junto a ti Una ilusión, un gran amor Que solamente ponga casa entre los dos Cierro los ojos para no pensar Que nuestras vidas se han quedado atrás Y puedo más Quiero llorar Debo olvidarme Debo olvidarme De arrancarte de mi ser Tanto amor Y tanto amor Y tanto amor Que si verán me desgarra hasta la piel Y tanto amor ¿Para qué? Si te alejaste de mí Y tanto amor Cierro los ojos para no pensar Que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más Y quiero llorar Debo olvidarme Y arrancarte de mi ser Cantamos Tanto amor Me mata y me deriva Y tanto amor Tanto amor Si verán me desgarra hasta la piel Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Si te alejaste de mí Y tanto amor Tanto amor Me mata y me deriva Cada vez Tanto amor Si verán me desgarra hasta la piel Tanto amor Para que si te alejaste de mí Tanto amor Me mata y me desgarra hasta la piel Tanto amor Me mata y me desgarra hasta la piel Me mata y me desgarra hasta la piel Tanto amor Tanto amor Tanto amor El tema del compositor boliviano Iván Barrientos Ahora un tema de Arcora Compositor boliviano Que dice Perdóname Lo hace más así Si olvidarás el ayer Cuando yo te mentí Al decir Que no quería más de ti Solo fue para saber si me querías Hoy Hoy te digo amor Perdóname Con sabor Lavanda Hoy sin tu amor Yo no sé vivir Lloro al pensar Que te perdí Siento en mí La soledad Como decirte amor Donate Oigo tu voz Cerca de mí Quiero abrazar Y tú no estás Hoy puedo más Vivir sin ti Como decir Vamos a cantar Donate Si olvidarás Que no quiero más de ti Hoy te de mí Hoy lamento Hoy lamento ese error Perdóname por favor Solo fue para saber Si fui tu amor Si volví en el tiempo atrás Hasta ese día Cuando me dijiste Que te alejarías Si tuviera una vez más La oportunidad De pedir que no me dejes Te rogaría Te rogaría Si olvidarás Si olvidarás el ayer Cuando decías Que no me dejes Que no quiero más de ti Y tuviera una vez más Y tuviera una vez más La oportunidad De pedir que no me dejes Te rogaría De pedir que no me dejes Te rogaría De pedir que no me dejes Te rogaría Perdóname Que era el tema La inspiración de Arcora Seguido con la música de la bamba Y otro tema de Arcora Para todas las parejas que están acá Parejas de enamorados Para esposos Para los blamantes esposos Está bien Que ni bola me tiran Esto que dice así No me olvides No se acompaña Con el gano se ría No me olvides No me olvides De una actitud De una actitud No me olvides ¡Para la actitud, la actitud, la actitud Ese, no te olvides Lo queucks Algo reflected Y el Estoy cansado, no te veo Imaginando si tú me olvidas Y por mi mente pasan todos los recuerdos No me dejes, quiéreme siempre Me morirías, si tú me olvidas Yo quiero ser tu amor, viviré para siempre Yo quiero ser en ti, tan solo un recuerdo Y así tu amor, en no saber vivir Me olvidas de mí, yo quiero morir Y con sabor, la banda Sigo pensando si no te veo Imaginando si me olvidaras Toda mi vida cambiaría por los recuerdos No me dejes, quiéreme siempre Me morirías, si me olvidas Yo quiero ser tu amor, viviré para siempre No quiero ni pensar No quiero ni pensar, que olvidas de mí No quiero ser en ti, tan solo un recuerdo Yo me sigo en tu amor, en no saber vivir No olvidas de mí, prefiero morir No quiero ser en ti, tan solo un recuerdo No quiero ser en ti, tan solo un recuerdo No quiero ser en ti, tan solo un recuerdo No estás en tu amor, en no saber vivir No me olvidas de mí, prefiero morir No quiero ni pensar, que olvidas de mí No quiero ser en ti, tan solo un recuerdo No quiero ser en ti, tan solo un recuerdo Tu amor, en no saber vivir No olvidas de mí, prefiero morir Y esta hermosa canción del primer disco de la bamba Y para enamorarte de la bamba Tú me renunciaste a todo por seguirme en mí Tú que me diste sueños y me diste paz Y te descubriste siempre cuando te llamé Tú, no sé si te busqué por soledad, ¿por qué? Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Tú simplemente me necesité Y cuando dije amarte te lo sentí Tú te equivocado y yo sé que te amé Oh, quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar A enamorar Yo, no sé si te busqué por soledad, ¿por qué? Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente me necesité ¡Fúrate! No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Te equivocado y yo sé que te amé Hoy, en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supe más de ti Nunca más supe de ti El tema de Sergio Dennis Seguido, seguido con la música Este tema de Arcora Hay gente que está aburrida Quieren chicha Pero nosotros tomamos otra cosa Este tema Que viene con sabor a cumbia Y cumbia de la bamba Que dice así Para ti, la bamba Ahora te toca llorar Y es muy tarde si tú quieres regresar No intentes recordar tu falso amor El deseo de esperarte ya murió Porque un día me pagaste con nación El deseo de esperarte ya murió Porque un día me pagaste con traición Es mentira que tú me hiciste a mí No es mentira que siempre lloré por ti Todo el tiempo a tu lado fue dolor Yo te quise y no supiste comprender Ya no quiero recordar Lo contentos que trate Me costó pero olvidé Las gracias que te di Hoy me vuelves a pedir Que te quiera otra vez No intentes No me importa No me importa Ya es muy tarde si tú quieres regresar No intentes No me importa lo que hagas con tu amor Y no vuelvas más Mi amor Mi amor Ya no quiero recordar Lo contentos que te amé Me costó pero olvidé Las gracias que te amé Hoy me vuelves a pedir Que te quiera otra vez Que te quiera otra vez No puedo No puedo Ya no me importa Ya es muy tarde si tú quieres regresar No intentes Ya no te quiero No me importa No me importa lo que hagas con tu amor No me importa lo que hagas con tu amor ¡Y la palma! ¡Loy! 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 Y para Junior Producciones ¡Con mucho cariño! ¡A cantar! Esta última vez Solo soñé Siempre viviría en tus brazos Pero hoy me equivoqué Viste en grande mi dolor Rompiste mi corazón Solo por ti Pude ser capaz de darlo todo Pero hoy Viste en ilusión Amor Espero seas muy feliz Yo no te olvidaré Amor Lo nuestro se acabó Espero seas muy feliz Sentido moriré Y la perna salida ¡Ey! 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 Viste en grande mi dolor Rompiste mi corazón Solo por ti Pude ser capaz de darlo todo Pero hoy Pero hoy Rompiste mi ilusión Amor Amor Lo nuestro terminó Espero seas muy feliz Yo no te olvidaré Amor Lo nuestro se acabó Espero seas muy feliz Siempre yo moriré Amor 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 Lo nuestro terminó Espero seas muy feliz Espero seas muy feliz Yo no te olvidaré Amor 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 Será hasta un futuro próximo cuando estemos ustedes y la mamen en otro evento social como este. Muchísimas gracias. Hoy te digo adiós y no me arrepiento, te dejo partir para olvidarte. Y yo quiero que canten ustedes con nosotros. Si me ven llorar, que no les importe, más bien acompáñenme con esto que dice. Así. Hoy soy yo que dar de ti tus falsas promesas. Hoy te digo adiós y no me arrepiento, te dejo partir para olvidarte. Yo te di mi amor, todo mi cariño, mientras tú mirabas, todos mis sentimientos. Y en la soledad tú vas a llorar, cuando no te duermos, escuches mi nombre. Hoy te digo adiós y no me arrepiento, te dejo partir. Hoy te digo adiós y no me arrepiento, mientras tú mirabas, todos mis sentimientos. Hoy te digo adiós y no me arrepiento, mientras tú mirabas, todos mis sentimientos. Hoy te digo adiós y no me arrepiento, te dejo partir. Y no me arrepiento Bien amigos Muchas gracias por toda atención dispensada Nos vamos con estos últimos temas Y bueno pues como siempre Esto que viene dice así Y con sabor La banda ¡Suscríbete al canal! En la portiera pelora, en la papá baila la copia En la portiera pelora, en la papá baila la copia En la portiera pelora, en la papá baila la copia En la casa de bailar, en el mundo de esa razón En la casa de gozar, el tiempo que traigo yo Acá te levanta tu pollera Síguete en el león para dentro y para afuera Vamos a bailar otra vez Acá te levanta tu pollera Síguete en el león para dentro y para afuera Acá te levanta tu pollera Si yo te meto pa' de mi prima pueda Vamos a bailar ¡Y la palma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y de la banda! ¡Vuelva, eh! ¡Vuelva, reba! ¡Este es mi plombo! ¡Vuelva, reba! ¡Vuelva, reba! ¡Vuelva, reba! ¡Vuelva, reba! ¡Vuelva, reba! ¿Si en la forjera coloras me da mamá baila la cumbia? ¿Si en la forjera coloras me da mamá baila la cumbia? ¿Si me ha dejado de bailar, ya tengo un salto? Y otra vez, a bailar Y otra vez, a bailar Y la espalda hacia arriba ¡Ay, Leone! ¡Ay, Leone! ¡Ay, Leona! Y otra vez, a bailar Como bailan Pablo y Maribel Para ti Cabamba Mientras siempre yo llevo la cumbia Le canto a toda mi gente Sabor de este ritmo caliente Para bailar Para soñar Para gozar Para toda mi gente ¡Meteano! ¡Ay, qué contigo! ¡Ya vamos arriba! ¡Ay, le olé! 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 Quiero que escuches mi canción Para que sientas el calor Desde mi baile conador Ritmo de cumbia ¡Por favor! ¡Se over suba! ¡Me que ganó! ¡Sí! ¡Sí! Aile ola, aire ola, aire ola, aire ola, aire ola, aire ola Quiero que escuches mi canción para que sientas el calor Este mi baile colador, ritmo de cumbia, alzador ¡Sabrosura! ¡Muévelo! ¡Ay, ay, y tú! ¡Se va! ¡Se va mi cumbia! ¡Ese es! La pausa Permiso Gracias Gracias Dime que tú sueñas con que alguien que te escuche Te regalé una goza Te declaré tu amor Ámplame al oído Suavecito, suavecito Te cubriré la vida A esta dulce canción A esta dulce canción Háblame, háblame mi amor Chau Donate Chau 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 Chau